hola tengo aquí una expansión una nueva expansión las arenas de harad o de arad para el juego del señor de los anillos lcg living car game este juego colaborativo de aventuras donde todos tendremos que formar una especie de comunidad y vivir un montón de aventuras bueno aquí nos situará en esas épocas en las que los hombres gondor y demás tenían tratos con el sur con harad vamos a abrir la caja y vemos vemos su contenido hacía tiempo creo ya que no salía no recuerdo no la última vez que tenía en las manos una de estas expansiones de el señor de los anillos pues vamos a abrirla ahí están las arenas de harad bien en caja pequeñita pero de las buenas no de esas que se abren por arriba y que son muy finitas bueno aquí tenemos el mini manual y yo vale que nos explica pues un poco de qué va esto aquí tenéis el icono de la expansión nos habla un poco de bueno reglamento y demás y no leas por eso sabéis que este juego es narrativo así que aquí nos habla de la llama del oeste y tres mazos de cartas vamos a sacarlos igual nos enseño esto por detrás vale que aquí veis algunas imágenes y demás no tiene nada en particular nos dice que es una expansión que necesitamos lógicamente el juego base vale la cuna viene un poco levantada pero debajo no hay absolutamente nada y vamos a abrir estos mazos que no traen abre fácil vamos a pegarle un corte entonces está normalmente las los juegos de fantasy flight suelen venir con las cartas en bolsa pero bueno estos vienen precintados y sin y sin abre fácil pues ahí tenéis el dorso el mazo de sauron de sauron bueno con el ojo de sauron vale y ahí están las cartas bueno es lo clásico en este juego vale no nada nada que no conozcamos ya esta vamos a dejarlas por aquí abrimos el segundo lo mismo hay que pegarle un corte ahí tenéis las cartas bueno enseño el dorso algunas son ya sabéis de dos lados vale que son las que se van avanzando en la historia ahí está el resto de los dos de los dosos y bueno más más cartas no quiero las paso rápido porque tampoco quiero hacer ningún spoiler ni destripar nada vale y el último mazo ahí tenéis y las cartas del anillo bueno pues no hay mucho más vamos a recoger esto cerramos la caja y las arenas de arad lógicamente si tenéis el juego del señor de los anillos living car game es un juego que necesita hemos hablado en ciertos y es sobre esto necesita expansiones para poder aumentar el número de aventuras y darle más horas al juego así que será bastante indispensable diría yo este tipo de expansiones como esta de las arenas de arad para darle muchas más horas a vuestro lcg del señor de los anillos que es un juego muy bueno muy narrativo muy colaborativo precisamente con esa mecánica de dlcg si queréis enfundar las cartas como es habitual en este juego cartas tamaño un funda tamaño carta estándar vale hay 150 y pico cartas cuatro paquetes en grosor premium dos paquetes en grosor normal como es habitual en el señor de los anillos